El mundo es un lugar muy extraño y está lleno de cosas extrañas también, en este caso vamos a hablar específicamente de animales que parecen de fantasía y es que la naturaleza nunca deja de sorprendernos y aunque a veces creemos conocer mucho sobre ella, la realidad es que conocemos muy poco lo que me hace estar seguro de que no conocías algunos de estos 10 animales, como el tiburón con una sierra circular en la boca o la rana más pequeña que una uña humana y otros que veremos en este top Así que esto es top 10 animales reales que nunca viste ni en la televisión Número 10 Ateris ispida También conocida como la víbora de los arbustos, esta serpiente reside en la selva tropical de Nigeria y Kenya Occidental Se alimenta de ranas, lagartos, pájaros y pequeños mamíferos que suelen estar en los árboles Rara vez baja al suelo, pasa la mayor parte de su vida en los árboles Además adopta una forma que hace que sus escamas tengan la apariencia de hojas de árboles, lo que le ayuda a camuflarse Número 9 Dragón marino El dragón marino puede ser encontrado en Australia y como podrás notar por su gran parecido es un pariente del caballito de mar Esta especie ha adoptado este aspecto tan peculiar en su cuerpo para camuflarse de sus depredadores Escondiéndose entre las algas marinas de los arrecifes Número 8 El Glaucus Atlanticus El también llamado dragón azul es una especie de babosa marina Aún existe una gran controversia en torno a esta especie debido a su extraña forma no vista anteriormente A pesar de ello se conoce desde hace mucho tiempo, para ser exactos desde 1777 Fueron los hermanos Foster los primeros descubridores y los que le dieron su nombre científico Número 7 Zeus Este perrito chihuahua es Zeus, bueno no es chihuahua, pero si es el perro vivo más alto del mundo Pertenece a la raza de Dogo Alemán y mide 1 metro con 10 centímetros Pero si se para en sus dos patas traseras el tamaño se duplica llegando a alcanzar casi 2 metros de altura Lo que es una bestialidad para ser un perro Número 6 La rana púrpura de la India Este extraño animal tiene la cabeza muy pequeña y un cuerpo muy gordo Lo que le da un aspecto desproporcionado Fue descubierto en el año 2003 y es muy poco conocida Tal vez porque pasa la mayor parte de su tiempo bajo tierra Tristemente se encuentra en peligro por la pérdida de su hábitat natural Que se está utilizando para plantaciones de café y jengibre Realmente una lástima Número 5 El Meikun El Meikun es un gato nativo de los Estados Unidos Originario del estado de Meng Poco se sabe sobre sus orígenes Algunos dicen que fueron traídos por los vikingos siglos antes del descubrimiento de América Puede pesar de 5 a 10 kilos llegando hasta los 11 en algunos casos Mayormente en los machos mayores Y suelen vivir hasta los 15 años Sin duda todos quisiéramos uno de estos gatitos Número 4 Elucari calvo También conocidos como cacajau, mon inglés o acari Es una especie nativa de Brasil y Perú Y resaltan por el color rojo de su rostro Estos animales prefieren vivir en los árboles altos Lejos de las constantes inundaciones que suceden en su hábitat En el noreste del Amazonas Sin embargo el color de su rostro que lo hace especial Es también su principal desventaja Ya que los depredadores al acecho pueden verlo más fácilmente Número 3 El calamar cerdo Su nombre científico es Helicocranchafeferri Aunque es más fácil pronunciar el calamar cerdito Este animal se encuentra en las costas de Nigeria Usa los tentáculos que tiene en el rostro para defenderse Pero no le sirve de mucho Ya que con sus 4 pulgadas expresa fácil para cualquiera Número 2 El helicorpion Este tiburón de aspecto exótico Nadaba los mares del periodo permiano Hace unos 290 millones de años atrás Este animal gigante de 6 metros de largo Solía representar un peligro en las profundidades del océano Su característica más notable como habrás notado Es la forma espiral de sus dientes Con los que rápidamente podía destrozar a sus presas Número 1 El Brasicepalus También conocido como el botón de oro Es un diminuto anfibio que suele vivir entre las hojas muertas del suelo de la selva Esta especie es como una rana Solo que más pequeña Mucho más pequeña Llegando a medir poco más de un centímetro Si quieres visitarlo Viven en la región montañosa del sur de Brasil Que se caracteriza por su ambiente frío y húmedo En un estado llamado Santa Catalina Que es el lugar donde lo descubrieron Y el único lugar donde habita Si llegaste hasta aquí No olvides darle like al video Déjame un comentario Siempre estoy leyendo y respondiendo Saludos para Mini Mini Víctor Que siempre es al tanto de nuestros videos Un abrazo crack